la chicle no que ya no tiene nada con la chicle desgraciado chicle desgraciado chicle desgraciado Allá abajo, la Yosele, en la moto. Aquí ya, a Jocelyn, pues la Jocelyn Esta es buena, estamos De día o de noche Papá, papá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Este bicho? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Mujer? ¡Ah! Marimacha Claudia ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Está en la casa! ¡La vaca en la casa! ¡Hala! ¡Sí! ¡Mamá, la espaca en la casa! ¡Pájame, mamá, 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 mamá Claudia, la mamá de mi repollo Se fue ¿La vaca, tío? Ajá, ahí ha llegado ya ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, mamá, mamá! ¡Ajá! ¡Tenía permiso ya! ¡Hasta con permiso! ¡Ajá! ¡Es la misma! ¡Se dormía justo ahí! ¡Uy, la! ¡Ah! ¡Todos los días! ¡Después que salían de aquí! ¡Ah! ¡A las cinco! ¡La cuatro, cinco! ¡A las diez! ¡Desgraciadota! ¡Mamá! ¡A las diez! ¡Así está es brava! ¡Ah, brava! ¡Celosa se ponía! ¡Desgraciada! ¡Tóxica! ¡No, ella dice la maruca! ¡Yo le traigo la maruca! La gente tóxica Dejala que sea feliz A la bicha A la noche A la once A la una Ella está con permiso Que chivo La pobrecita Dale un abrazo Pobrecita la maruca Pobrecita la maruca La pena le daba Pobrecita la maruca Pobrecita la maruca Pobrecita la maruca Ah, pero con permiso Tenía permiso Ah, le llevaba la jera Ah, y me dices vos Con botas de semente Con chocolate y con café La monica Alejandra, ¿Vos decí? Alejandra, ¿vos decíle? Comprar el licuado Dice que yo Ah, de comprar el licuado La maja, ¿qué haces? ¿Y de ella? ¿Y de ella? ¿Esto la de la...? ¿Ahora? ¿En el medio de la chiquera? Y armando... Y armando... Y armando... por chiquitín todos los días con la vapor está falta va está falta va chiquitín está falta va es que hasta acá abajo no llega la maruca de arriba es que arriba está listo no lo pudo ¡Ale! 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 ¡Liabé! ¡Para la acuórica! ¡Ella te pregunta por la acuórica! ¡Dos marimachas! permiso por la mónica ella porque a la otra de novia entonces hay la monica la dicha la dicha la monica a las tres no ya no y y y y y franklin 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 eso es quien de este dice de Javier el hijo de Lulo igual al papá mujeriego te ha visto desgraciado los ha visto dice ahí se mira es comida gratis de todavía o sea que lo que le trajiste hoy Jessica no te lo pagó no te lo paga pues la gratis que chivo solo para eso a la la buscaba por las camisas para la ropa yo se como invitaba yo que iba a hacer hasta la cuenta le paga camarada gracias 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 4 barra novia Quítate, quítate, quítate ¿Puedo quedarte? Que vayas con ella, dice Alejandra ¡Alejandra! ¡Dale! Va a dramatizar ¿Vos la pórica? Ah, la novia La novia ¿Vos la papá? ¿Tú, mamá? ¿Pasa, pasa? Vale, dale, dale, dale Es la mamá, es la mamá de ella Ella es la mamá de ella ¿Esto es la pórica? ¿Vos sos la novia de la pórica? La pórica El teléfono, teléfono La Jessica allí estaba La Jessica La Jessica ¿Y la Jessica? La Jessica Ah, no estaba ella Ah, no estaba ella Ajá, la papá La esposa La papá La papá La papá La papá La papá Pay people Pay people, hermano Hermano pay people Ok La papá